Un padre violó a su pequeña niña de tres años en compañía de un amigo, pasó en Argentina gracias a las maestras, que detectaron por el infierno que vivía la niña, lograron detener a los dos abusadores. Los terribles episodios ocurrían en la casa del padre en la localidad de Virreyes Partido Bonaerense de San Fernando. Argentina, la nena de tres años vivió un verdadero infierno, debido a que, su padre y un amigo de él abusaron de ella en reiteradas oportunidades. Una nena era violada por su padre y un amigo de él en San Bernardo Los padres de la menor viven separados y los ataques sexuales pasaban cuando el papá cumplía con el régimen de visitas. Las maestras del jardín fueron quienes detectaron por el calvario que pasaba la niña y rápidamente, notificaron a las madre. La policía, tras confirmar la denuncia de la mamá de la chica, logró detener a los dos abusadores. Radio Mitre